¿Y eso de huevo? Ay, Anita, si te contara lo que está pasando. ¿Sabes que el cacaceno de Pichón le dijo a Anita que sigue interesada en Malena? Mi mamita está tan golpeada por la crisis que prefiere evadir. ¿Tú quieres ayudar a Pichón? ¿Que sí? No, no, Elvira. Lo que tú quieres es hacerme quedar mal, amigo. Bueno, algo de eso también hay. ¿Eh? Elvira la buenita, la generosa, Elvira la grandiosa. Mira que eso suena lindo, ¿eh? ¿En serio? Pues no te lo voy a permitir. Mira, Tristana, hazme caso. Lo que tú tienes que hacer es enfrentarlo y liberar esos temores que te matan, hijita. ¿Has venido a decirme algo? Yo. Tú. ¿Tú? Te quiero mucho. ¡Malena! ¡Malena! Tranquilo. Ella empezó, empezó a agredirme por gusto. ¿Por gusto? ¡Por gusto! ¡Tú has venido a provocarme! ¡Que no te he provocado, tía! Simplemente te dije que quería ayudar a Pichón. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Traje leche y fideos también. Sí, también tenía unas manzanas, pero me las comí en el camino. Te robaste eso de la casa de Malena. ¡Ey! No me las he robado. Las he tomado prestadas. Pero siempre me has dicho que es un pelele, que es un sonzonazo, que no sientes nada por él. Y ahora quieres empeñar tus joyas. Estás sedoso, ¿verdad? ¡Ay, hola, señor Pichón! ¿Está Pedro? ¡Hola, Lili! Claro, le paso la voz. ¡Lili! ¡Ay, Pedro! Toma. Te traje esto. Son tuppers con lenteja, lo cruel. ¡Ah, gracias! ¡Qué rico! Gracias, Lili. No te hubiera molestado. No, no. No hay nada que agradecer. Volví a perder en los gallos y en el bingo. Y solo me queda menos de la mitad de la plata que me dio Pedrito. ¿Qué hago ahora? La polla del fútbol. Resulta que la Felicita lo llamó a Oliverio. ¿Felicita? Sí, la Tristana le contestó el teléfono y hasta ahora no se lo quiere encontrar a Oliverio. ¿Y qué dice? ¿Está bien? ¿Qué dijo? No, nada. Apenas la Felicita se escuchó a Tristana, la Tristana le dijo que era enamorada y ella colgó rapidito. No, pero en verdad, a quien más celos le tengo es a Luis Felipe, no tanto a Pichón. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese tipo no es de fiar. No, no, no. No paró hasta traerte, hasta traerte de España y por poco deja todo por ti. Pero no lo hizo. Bueno, pero igual. Pero na. Pero na. Que na. Pero na qué. Pero na. Pero na qué. Que na. Que na. Que na, que na, que na. Caray, cómo se viene esto de polvo. Ahí está la Tristana. Ahí está la Tristana. Andá, a ver. Dime. Sí sonó el teléfono. Ah, caray, cuando estaba en el baño, gracias a la patasca. Ah, ¿quién era? ¿Quién era? La Felicitas. ¿Quién? La Felicitas. ¿Y por eso no me dijiste? ¿Y por qué, pe? Como si ella me importara. ¿La verdad ya no te importa? Ah, Tristana. Si no, no te hubiera hecho para que seas mi enamorada, pe. ¿Y si ella volviera? ¿Qué harías? ¿Qué cosa? Nada, pe. ¿Qué voy a hacer? ¿No la saludarías? Hola, Felicitas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Y si ella te dijera que todavía no te he olvidado? Tristana. Lo de la Felicitas ya pasó. Está en el olvido. Ojalá tú eres mi enamorada. Ay, mi amor. Mi amor, qué bueno que llegaste. Amor mío, ¿qué pasa? Es que no puedo vivir con la miseria en la que vive mi familia. Por favor, Pichón, tienes que regresar a trabajar a crédito Sandoval. Yo pienso igual que tú, pero no quiere. Bueno, pues, haz lo que tengas que hacer. Arrodíllate, ruégale. No sé, haz lo que tengas que hacer, pero no dejes que mi familia pase hambre. Por favor. Por favor. Tranquila. Apoya tu generoso pecho contra el mío. Todo estará bien, mi amor. ¿Quién te llamó? Julio. Insistiendo que salgamos. Salgan. Sí, Sara, en el fondo tú lo quieres, ¿eh? Sí, pero no me parece justo por el fideíto. Bueno, pero nadie está diciendo que sean enamorados. Solo salgan, muergan a ser amigas. Ya le dije que sí. ¿Ah? Que ya acepté salir con él. Estela, ¿me prestas tu guirma? Que el mío ya se sacó. Permiso. ¿Qué haces, Pepa? Ay, cabrón, tío. Es el comidario para todos. Lo sé, lo sé. Pero la simpleidad de saber que mañana puede haber comida me genera ansiedad y la ansiedad me da hambre. ¡Es un círculo vicioso! No, nunca te has descrito tan bien. Ay, qué feo, tío. ¿Qué pasa? Tu prima se comió todo lo que nos trajo Lili. No sabes lo mal que me hace sentir toda esta situación. Anita nos mandó comida. La del frente no dijo ni mus. ¿Te hace pensar eso? ¡Anita! ¿Ah? Muy bien, muchas gracias por el tupper que me mandaste con Lili de comida. Ay, yo, yo. No te envié nada. No, 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 no. ¿Pensé que la comida la habías mandado tú? Uy, estoy apurada. Ya nos vemos. Chao. Bien hecho que la enana le tire arroz. Hola, Malena. Hola, Pichón. Llegó el pollo. Pero creo que es mucho, ¿no? Son dos presas. No, es una oferta. Pagas dos, vienen tres. Aprovecho. ¡Anita! No, ya está muy llena. No. He comido dos presas de pollo. Dos presitas chiquitas. Ese club sándwich está buenazo. Pruébalo. Ya, ya. Es la especialidad del lugar. Está bien, pero solo uno, nada más. Oye, mire ya. ¿Qué? No, nada, ya pasó. ¿Has puesto otro? No. Sí, has puesto otro. Salud, salud. Por esta hermosa amistad. Salud. A la playa, a la playa te voy. Vamos escuchando un poco de roca estoy. A la playa, a la playa te voy. Vamos a bailar, no sé qué para su. Llegó el postre. Qué rico. No, no, Julio. Ya. Ya no puedo más. No, no, no. Ya, ya. Sí. Come un poco más. No, no, no. No has comido nada, Sara. A ver, una papita por tu papá. No. Una papita. Una papita. Sarita, una papita, por favor. Bonita, bonita. Abra la boquita. Ahí está. No, no, no. No, ya no puedo más, Julio. ¿Segura? Come, vamos. No, segurísima. ¿No te vas a arrepintar después? No voy a decirle nada a Estela. Vamos, come. No, no, no. No, toma, toma, toma. Ya. Ya no. ¿Segura? Sí, ya. Ya, está bien. Lo voto cuando ve un tacho. Mira, la verdad, todo ha estado muy rico y te lo agradezco. Pero la verdad, creí que íbamos a conversar y ahorita lo único que quiero es ir a mi casa porque mi horrea está a punto de estallar. Sara, no hay que fingir. Tú y yo sabemos que estás acá porque tienes hambre. Y eso está bien. No hay problema. ¿Qué has dicho, tarado? Que no hay por qué avergonzar. ¿Eso te dijo ese infeliz? ¡Julio! ¡Julio! Pero, ¿qué escándalo es ese? ¡Julio! ¿Qué hace esto, insensato? No tienes ningún derecho de venir a gritar a esta casa. Y tu nieto no tiene...